ante todo gracias por darle play mi nombre es Kedume y hoy he querido traeros un juego un vídeo en el que voy a jugar un ratillo para que veáis cómo es el juego que se llama roguelite roguelite es el ganador de la última gameboy jam y es un juegazo vale en toda regla los que hayáis jugado a roguelegacy os va a parecer que es pues es lo mismo pero elevado al gameboy vamos para decirlo así está mucho más en más bonito a nivel de gráfico más un toque retro y sobre todo tiene cositas que a mí me gustan bastante por ejemplo el tema de iluminaciones lo que tenemos es para disparar son flechas y las flechas hacen también de las flechas son flechas de fuego y hacen de linterna en las zonas oscuras si os fijáis cuando la disparamos la flecha acaba siendo un punto de luz pasa que si tenemos mucho tiempo la flecha sin cargar sin disparar pues se gasta pero veis eso es a lo que me refiero entonces la única cosa que hay que ir haciendo es ir bajando niveles pero claro hay enemigos las las flechas se gastan fijaos que ahora tengo solamente dos por hacer el tontito ahora voy a empezar a ver tengo ahora una moneda y ahora estaríamos en el nivel 1 no se veían las letras pero estamos en el nivel 1 cosas que podemos hacer disparar a las lámparas ahora me he quedado sin ninguna flecha si no tenéis flechas pues está peludo la cosa está peluda porque sin flechas no podemos hacer nada casi ver bien 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 ahí están tres flechas que puedo conseguir perfecto y aún perdón aún podremos hacer algo hoy dos flechas más y la lámpara veis dispara la lámpara me da luz y me da una moneda otra lámpara perfecto vamos a la moneda que da vale ya tengo cinco monedas eso ya me daría alguna cosa en la tienda porque eso es lo bueno del tema nosotros perdón no 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 me hago falsas ilusiones vale otra vez otro otra lámpara otra moneda entonces cuando acabe el nivel que lo veréis otra moneda perfecto lo que pasará es que tengo tenemos la posibilidad de comprar cosas contra más dinero consigamos pues mejor no porque luego podemos comprar más cositas más monedas por aquí perfecto más monedas por aquí perfecto enciendo la lámpara más monedas oye esto está muy muy bien mierda me mataron vale entonces a partir de aquí estamos ya en la tienda tenemos 12 12 céntimos podemos coger más vida menos daño de enemigos porque vale justo lo que hemos ganado luego más monedas de las linternas también podemos comprar y voy a comprar esto y en principio nada más vale o sea que no puedo no me da para comprar nada más este dinero este dinero que tenemos lo perdemos vale ahora volvemos otra vez a empezar veis estamos con cero ahí nos habían quedado 3 céntimos pero de nada sirven otra vez nivel 1 vale vale perfecto moneda ves tengo 3 monedas por lámpara o sea 2 monedas por lámpara perdón eso va a dar bastante juego porque puedo conseguir dinero fácilmente y eso es lo que hay que priorizar primero las cosas más que defensas y todo eso mierda ahora lo que no tengo es vale aquí tengo 1 ahí ya tengo 11 y aquí tengo otra vale ya tengo 11 flechas 13 y más flechas aquí habría vida pero bueno como no necesito pues nada voy a poner más dinero más flechas ostras esta cosa muy bien vale por aquí no podemos hacer nada vale entonces eh como digo lo que hay que priorizar es el dinero porque lo que tenemos que conseguir es pues es que no sé por dónde ir ahora eh no sé por dónde ir ahora eh ahora mismo estoy en un... en una cruz de cara eh porque no sé por dónde ir a ver si por aquí a ver si por aquí a ver si por aquí pues he llegado a un... a un... a un... un cul de sac que diríamos a un... a un... a un... aquí se puede que decía yo y otra cosa que no sé que todavía no estoy seguro diría menos mal que he puesto eso no estoy seguro diría eh... vale he vuelto otra vez al mismo sitio es que soy tonto eh diría que... no 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 es el mismo sitio porque aquí he encontrado un... o han aparecido o... mierda ahora sí que he caído encima eh... no estoy seguro pero diría diría que no son las mismas eh... mazmorras que las va... esto no lo estoy seguro eh puede ser que me esté equivocando ahora estamos en el nivel 2 veis nivel 2 he conseguido la... encontrar la salida mierda diría que... tiene algo de procedural pero no estoy seguro eso vale tenemos 28 que es bastante bastante eh... incluso podemos intentar eh... ir a coger... coger alguna del nivel de 2 del... del segundo nivel mmm... a ver eh... vamos a aumentar el... el sitio donde tenemos guardadas las flechas para poder coger más flechas y eh... a ver si hay alguno de aquí... la... si... el brillo de las... de las flechas así podemos ver más cosas y a partir de aquí ya no hay nada más vale... vale... a ver... bueno... si... puede ser que si... que haya aumentado algo... no estoy seguro... bien... bien... voy... me caigo y no puedo coger... soy... soy lo peor... vale... tenemos 2 monedas... más... más lámparas... perfecto... lo que pasa es que nos hemos quedado sin flechas... es que... hay que tener mucho cuidado eh... o sea... vale... he tirado 2 sin querer seguidas... vale... aquí está... o sea... hay que coger y... decidir que es lo que quieres hacer... nivel 2... perfecto... si gastar en flechas... si gastar en... por ejemplo en lámparas... para tener luz... o... guardarlas... porque... tenemos que matar enemigos... vale... entonces hay que tener un poquito de... mierda... hay que tener un poquitín de estrategia... a ver... tenemos 17... pues... uno de... de salud... a ver si con... alguno con... este no podemos... este tampoco... long... eh... bow... se supone que esto es... va... la flecha va más deprisa... vale... y aquí ya no podemos hacer nada ¿no? ah... ya está... entonces... lo que decía es que hay que hacer un poquito de... uy... yo... yo... las malgasto... de estrategia... tenemos pocas flechas... y yo... cojo y... y las malgasto... entonces... las pocas flechas que hay... hay también un enemigo... que se ha visto ahora... que es una especie de ángel... que vuela... va... que es ese de aquí... que se va hacia nosotros... ese es... el peor enemigo... y... y... bueno... eh... tampoco quiero alargar mucho más el vídeo... lo que quería... lo que quiero básicamente... es que lo juguéis... porque es un juegazo... eh... la cosa es ir consiguiendo monedas... cada vez que vas consiguiendo monedas... vas cogiendo cosas... que te aumentan... velocidad de flecha... o... vamos... la... la... el círculo vicioso... y... el objetivo no es otro que... llegar al último nivel... o sea... hay que ir bajando hasta llegar al último nivel... entonces... eh... si lo... conseguís... pues... comprando... pocas cosas... pues... lo acabáis antes... y... si tenéis que ir haciendo bucles... para poder... conseguir más cosas y... y poder acabar el juego... pues tardaréis más... pero vamos... esto ya depende de la... de la habilidad de... de cada uno... vale... entonces este juego... pues... es un poco... como decía al principio... eh... es un... tipo Rogue Legacy... vale... y sigue jugando... te va matando... 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 pero... el personaje se va haciendo cada vez más... fuerte... eh... una chulada... sobre todo... para los... fans de... la Game Boy... porque... es... está utilizando... o sea... está hecho utilizando... pues... pocos colores de paleta... y... un poco... eh... resolución de Game Boy... vale... yo ahora mismo... seguramente en el vídeo... lo que haré será aumentar la pantalla... la veréis... a... a... a pantalla... o sea... veréis el cuadrado más grande... porque hay un modo... que... puedes jugar el juego a pantalla completa... entonces te distorsiona... y te lo pone panorámico... que es feísimo... entonces yo lo voy a conservar... en lo que es el cuadrado Game Boy... el cuadrado... o sea... igual de alto por ancho... que es lo que veréis en el vídeo... y... y nada... bueno... pues lo que he dicho antes... eh... si... os ha gustado el vídeo... y el juego... echadle una partida acá... y... sobre todo... si os gustan los juegos de Game Boy... id al enlace... y echadle unas partidas a... a... los juegos de la Game Jam... de agosto... eh... que aparte de este que ganó... hay un montonazo de juegos... si... os dejaré el enlace de los rankings... o sea... que... los primeros de la lista... son los... los más interesantes... y... bueno... pues nada más... hasta el próximo vídeo... se ve ya lo quejamos... las cosas son las cosas y son las que... muy me Chan... se ve...